Dentro de este programa de gobierno... Con la presencia de los medios de comunicación de Ocaña, Wilmer Guerrero expuso su plan de gobierno organizado en tres ejes fundamentales. El candidato manifestó que dichos temas importantes de trabajo fueron ideas escuchadas por la comunidad. Lo venimos haciendo en los barrios, lo venimos haciendo con las comunidades, caminando por la ciudad, presentándoles un programa de gobierno ambicioso, pero sustentado en nuestro trabajo, que tenemos la capacidad de hacer la gestión, que sabemos cómo hacerlo porque ya probamos como diputados, que conocemos cómo se hace la gestión. Además, un programa de gobierno que se hizo conociendo las necesidades de este municipio, en el cual toda la vida hemos vivido, tuvimos la oportunidad de crecer, de terminar una primaria, una secundaria y una universidad. Por eso sabemos lo que está pasando en la ciudad. Nunca nos hemos ido de acá y por eso también, de la mano con las comunidades, con nuestras juntas de acción comunal y con los diferentes líderes, construimos un programa de gobierno. Son tres ejes fundamentales, seguridad y bienestar, emprendimiento y legalidad, propuestas que según manifiesta el candidato, servirán y se trabajarán para que de manera transversal se proyecte o caña en diferentes ejes. Que lo podamos sacar adelante, ahí está incluido el deporte, la cultura, la educación, las víctimas, la salud, las mujeres, nuestros cinco centros poblados, como Aguas Claras, Otare, Buenavista, Pueblo Nuevo, La Ermita, el sector rural que ha sido tan abandonado. Hemos trabajado en un programa de gobierno incluyente que le permita a Ocaña poder salir de las dificultades que tiene, pero nuestro principal en este momento es la seguridad. Tenemos que recuperar este municipio, entender que el alcalde es la primera autoridad del municipio, que es el comandante y jefe de la fuerza pública, de la policía y del ejército, y que desde ahí lograremos de manera articulada en ese trinomio perfecto que tenemos que hacer, que es fuerza pública, que es administración municipal y que es comunidad en general para sacar este municipio adelante. La rueda de prensa tuvo la oportunidad para que quienes laboren en la información puedan de antemano conocer el camino trazado por el candidato para llegar a la alcaldía de la ciudad. Recobrar la confianza, recobrar la fe en...